Analizaré el nado de Summer McIntosh, chica de 16 años que acaba de batir múltiples récords hace aproximadamente un mes. Analizaré el estilo Kron y daré detalles de lo que fue su récord del mundo del 400 metros video. También los quiero dejar invitados para que se queden hasta el final porque les tengo una pequeña sorpresa. Ya que hemos crecido bastante como comunidad en poquito tiempo, les voy a dejar un regalito a los 20 más interesados que se queden hasta el final de este video. Vamos al grano con Summer McIntosh. Uno de los aspectos que podemos ver de Summer es el aspecto frontal. Podemos ver que su codo alto no es el típico codo alto que estamos acostumbrados, que muchas veces nos enseñan como técnica perfecta. Y este tipo de codo alto se está privilegiando muchísimo en las distancias de mayor distancia, en donde se prioriza muchísimo más el tema de la frecuencia. Entonces podemos ver un codo más bien por fuera, extendido, en aproximadamente 120 grados. Y muy lejano en el fondo a lo que suele ser, como generalmente te enseñan, que el codo tiene que salir pegado al cuerpo. Esto es muy similar a lo que realiza también KTLX. Porque así finalmente le da priorización a la aceleración de la abrazada y la frecuencia y el tiempo durante el nado. Un aspecto súper importante que yo quiero recalcar aquí, y es que tú sueles ver con la mayoría de los nadadores triatletas, incluso nadadores juveniles. Summer realiza muy bien y podemos poder ver en distintos ángulos durante este análisis. Es que ella siempre vuelve su cabeza antes de que la mano llegue al frente. Desde el punto de vista de la cámara acuática, que está bajo el agua, vamos a poder apreciar esto muchísimo mejor. Lo que mencionaba anteriormente es que al respirar, Summer, podemos ver que su mano está extendida al frente. Su cabeza con un lente bajo el agua y el otro no. Antes de que la mano llegue al frente, su cabeza ya está abajo en una posición propicia para poder agarrar muchísimo mejor este brazo de aquí. Para aquello es súper importante que el cuerpo, que es la zona media, que es para mí el aspecto más relevante en cualquier nadador, esté llevando el ritmo. Si yo acelero los brazos y no pongo énfasis en la rotación, en el fondo que la rotación sea el encargado de poder volver de manera acelerada a mi brazo, voy a generar finalmente una descoordinación en el timing completo de mi cuerpo. O sea, ya está volviendo muy bien la cabeza aquí antes de que el brazo llegue al frente. Siempre hay que pensar de que la mano debe entrar al frente sobre la línea de mi cabeza. Aquí está la línea de mi cabeza y la mano siempre debe entrar al frente. Sin ir más lejos, acá al lado tenemos a Kate Lecky y realiza exactamente lo mismo. Muy similar. Este es un ángulo posterior. Podemos ver, bueno, que pierde levemente la línea de ella. Esto es relativamente común. Nosotros siempre queremos mantener que la cabeza esté lo más alineada con la columna. Y si se pueden observar, al acelerar con el brazo izquierdo en la fase propulsiva, ella pierde un poquito la línea ahí, llevando su cabeza levemente hacia el costado. Esto obviamente no quiere decir que no sea una gran ahora y por algo el récord del mundo. Pero si podemos ver, existe una leve pérdida de línea aquí que sin duda podría incluso mejorar. Ahora, este video es previo al récord del mundo. No hay muchas imágenes de buena calidad del récord del mundo. Yo me he dado cuenta que en realidad ella particularmente ha tenido detalles importantes para que así haya podido batir el récord del mundo. Siempre en lo que nosotros queremos mantener lo mejor posible la cabeza con la columna. Para eso, la cabeza, cuando respira, debe estar lo más pegada posible al hombro. Hay un drill específico que habla mucho de esto, que en el fondo llevar la mejilla al hombro para que así puedas mantener la postura corporal. Podemos apreciar muy bien, nuevamente lo que mencioné anteriormente, que cuando el brazo llega acá al frente, ella ya está en una posición frontal del cuerpo. Lo que hace que el brazo opuesto, que es el que está aquí, va a poder agarrar muchísimo mejor y tiene conciencia absoluta de ese agarre porque el cuerpo tuvo la capacidad de volver antes de que la mano llegara al frente. Esta imagen está muy buena, ya que podemos ver lo que más nos interesa muchas veces, que es el tema de la propulsión. Ella, ojo, que no, y al igual que la gran mayoría hoy en día de los fondistas, no está poniendo un énfasis excesivo en la terminación de la brazada, está saliendo su brazada levemente pasadita a la cadera, levemente pasada a la cadera, porque lo que mencionaba anteriormente, están poniendo mayor énfasis en la frecuencia con mucha coordinación de cadera. Entonces, al entrar la brazada, si se fijan, ya vuelve, ya inicia la brazada aquí, con un quiebre muñeca importante. Muy bueno este quiebre muñeca. Nosotros utilizamos mucho, por lo general, cuando trabajamos un implemento que te proporciona una mayor sensibilidad con respecto a este quiebre muñeca. ¿Para qué? Para que ese codo alto sea lo más prolijo posible y finalmente termina agarrando el agua. Esa famosa pelota que nosotros tenemos que envolver es totalmente posible, solo si realizas un buen quiebre muñeca y un codo alto. Es importante entender que nosotros queremos que el codo se lleve hacia el frente. O sea, yo llevo el cuerpo hacia el frente y no simplemente el brazo hacia atrás. Cuando yo establezco el codo alto aquí, lo que quiero proporcionar es que el cuerpo se traslada hacia el frente, como si la mano fuese un ancla. La mano derecha es incluso aún más exagerada al quiebre muñeca desde el inicio de la entrada de la mano. Si podemos ver aquí, miren su gesto de muñeca. Entonces, finalmente, eso hace que ella, al volver el cuerpo, aquí volvió, ella está en una buena posición activando toda esta zona muscular para proporcionar el mayor agarre de agua posible. Esto es lo que hace la gran diferencia entre nadadores que pueden nadar un minuto 30, un minuto 25, a un minuto 10, un minuto 15. Estoy hablando de ritmos de pase. Esta fase de acá es fundamental si uno quiere ser un buen nadador. La punta de la palma apuntando hacia el piso y envolviendo la mayor cantidad de agua activando la zona dorsal. Entonces, cuando yo voy a agarrar y estoy en una posición más frontal, siempre quiero que el codo, que está aquí, se mantenga por delante de la línea de mi cabeza. Nosotros analizamos, la mayoría de los buenos nadadores tiene esto muy prolijo, sin ir más lejos, Popovici tiene esto increíble. Yo diría que incluso él tiene la capacidad, por ejemplo, de levantar el codo a esta altura. Tiene un control impresionante. Y así vuelve a repetir uno y otro ciclo. Codo alto nuevamente. Ahí está hermoso. Podemos ver cómo envuelve el agua. Su patada está siempre cercana a la superficie, sin sacar todo el pie, pero sí llevando los talones de manera continua a la superficie. Y aquí quiero mencionar un aspecto que suele ocurrir en realidad en nadadores que son de línea, que es la activación del pateo. Estamos hablando de aquí. Cuando yo inicio el pateo, esa subida, aquí está la cadera, esa subida de acá, lo primero que hago es activar la zona en los glúteos antes de quebrar la rodilla. Entonces, si se fija la patada hasta abajo y ¡pum! activa, todavía está lineal la rodilla y aquí quiebro. llevando los talones cercanos a la superficie. Entonces, siempre existe una activación muy importante desde los glúteos cuando estoy pateando. Subo lineal, ¡pum! pateo hacia arriba. Nuevamente, podemos observar aquí codo sobre la línea de la cabeza, codo alto envolviendo la pelota. hacia la cadera. Si te gustó este tipo de análisis, te voy a dejar una sorpresa para ti. Voy a estar dejando en el link de la descripción la posibilidad que te registres y puedas ser parte de la plataforma y te regalaré un video de análisis del estilo la salida o la vuelta o el aspecto técnico que más quieras trabajar. Así que puedes rellenar el link de abajo. Me pondré en contacto contigo para agregarte a la plataforma y así podamos retroalimentarnos para que tú logres ser un mejor nadador o una mejor nadadora. Después de eso, esta forma de trabajar puede ser totalmente realizada de manera remota y constante en el tiempo. Lo importante es que entiendas que en realidad no existen excusas para que puedas mejorar tu nadador hoy en día. Siguiendo el último aspecto con Summer McIntosh aquí podemos ver los detalles que me encantó de un análisis de un video mecánico brasileño que posteó en sus redes sociales en donde desglosa todos los aspectos que McIntosh logró realizar en este récord del mundo de 400 metros libres. Estamos hablando que tuvo una reacción de un 0.83 es más lo compara con Titmuss que fue la que tenía el récord del mundo y logró finalmente ella hacer un poco más rápida la reacción. Realiza los primeros 25 metros las salidas las llegadas cuánto realmente se demoró en cada vuelta y a mí lo que me parece lo más rescatable en este análisis es finalmente la diferencia que existe entre el 200 y el 300 si podemos ver entre el 200 y el 300 McIntosh tuvo un split de aproximadamente 0.8 de diferencia en comparación a Titmuss y es probablemente la gran diferencia que hizo que fuese un gran récord del mundo y también podemos observar la cantidad de brazadas que realizó en el 400 total en donde Summer logró realizar 309 brazadas y Titmuss 2 312 podría dar para interpretar que esas 4 brazadas fueron la gran diferencia energética en donde pudo marcar la diferencia el récord mundo ya que el promedio de velocidad de metros por segundo fue prácticamente igual al igual que la distancia por brazada no olvides suscribirte si te gustó este material y así podemos seguir creciendo como comunidad natatoria soy el coach de Iroa y no olvides nadar inteligente si realmente quieres ir una brazada más adelante nos vemos chau